Yo soy Bob Schalkwick, nací en Holanda, en Rotterdam, en 1933. Tengo casi 90 años. Llegué aquí a los 23, estoy feliz y me voy a quedar mucho tiempo todavía. Aquí estamos en Chiapas. Chiapas es un lugar absolutamente fabuloso, hay mucha agua y por eso paisajes de agua, si empezamos con esto, está bueno. Esto fue tomado en la noche casi, con muy poca luz, una exposición muy larga, es de hace poco, 2007, pero ya tiene 14 años. Bueno, vamos a otra foto. Bueno, aquí estamos en Antártida. Es un lugar absolutamente fantástico también. Es un lugar donde hay agua, mucha agua y hay hielo. Era un pedazo de hielo enorme y con la calor, el viento se va derritiendo. Aquí es uno de estos cosas también. Un iceberg puede ser enorme y puede ser de este tamaño, que no es tanto. Son unos 60 metros, 80 metros. Las vistas del hielo, esto ya es casi en las islas Shetland, es más al norte. Llegamos a mis amigos los pingüinos, son absolutamente fabulosos. Ellos han hecho este camino, quién sabe cuántas veces pasaron aquí. No se te permite caminar en el camino de ellos. Este es un penguin highway, lo llaman, para los pingüinos únicamente. Qué bonito, ¿verdad? Este es una cascada, más bien un rápido, de Koh-len-Ha. Hay una enorme cantidad de agua que pasa aquí. Pero el chiste de esta fotografía realmente es que mi hijo se desesperaba porque yo tomé como 10, 15 fotografías y dije, papá, ya, ¿para qué tal tus fotos? Esta es la décima, más o menos, y yo creo que salió bien. Esto fue en 2004. Este es el volcán Chichonal. Pero tenía mucho miedo cuando estaba haciendo el humo y todo eso. Me quedé lejos. Pero es un volcán muy bonito también. Y aquí al lado tenemos otra situación. Aquí es en Bolívar, en Venezuela. Es una foto que me encanta. El lugar es magnífico. Aquí tenemos la cascada de Basaseachi, en el norte de Chihuahua. Es un lugar difícil de llegar. Y esta vez no tenía mucha agua. Ahorita tiene mucha agua, muy buena cantidad. Que es dos o tres veces al año que es así. Yo una vez estaba aquí, por ahí, y bajé hasta aquí. Aquí hay una exposición de fotografías, todos mías. Una gran cantidad de fotografías que son de gran formato. Realmente son de dos por tres metros, algunos. Y hay una serie de fotografías que no están impresas, están proyectadas. Son más de cuarenta fotografías de los bajamares en Baja California, en el norte de Baja California. La exposición va a estar hasta el 6 de marzo, en el Seminario de Cultura Mexicana, en Polanco, en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!